Para bailar, saquen a bailar a las chicas A moverse, a moverse, yo con la marihuana Yo no quiero amar a iguana porque anoche me pegó Parece no bien tu sol, una pesada jana Saltaba como una grana de un lado para un lado Soy un hombre comprobado, francamente digo yo Yo no quiero amar a iguana porque anoche me pegó Me presentemos por el desértico Que también ya me lleva delante dos cubos Es la última Uno por el chote, ¿verdad? Anote la guía vendida Pusiendo el chacalita El bello es el baño Chacalita, claro que sí Yo no quiero amar a iguana porque anoche me pegó Parece no le gustó Una pesada jana Saltaba como una grana de un lado para otro lado Soy un hombre comprobado, francamente digo yo Chacalita, claro que no quiero amar a iguana porque anoche me pegó Un hombre comprobado, francamente digo yo 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 Con marihuana, con marihuana, con marihuana, con marihuana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!